¿Eres para mí como agua clara, que corre hacia mi corazón como un río, que nace y que muere en el fondo del mar? ¿Eres para mí como una luna, desnuda ante la noche, guiando mis pasos hasta el amanecer? ¿Eres para mí? Siempre para mí eres lo primero, y aunque falte el dinero te quiero, yo sin oro ni plata te espero hasta el atardecer. Tú serás la calma y el consuelo, y el aire que me falta alguna vez, agua del arroyo blanco, agua para saciar mi ser. Quiérdeme, quiérdeme, cuando se quiere por primera vez, quiérdeme, quiérdeme, para los retos de la vida, y quiérdeme, cuando se quiere por primera vez, quiérdeme, quiérdeme, cuando se quiere por primera vez, quiérdeme, quiérdeme, para los retos de la vida, susurraré mil veces al oído, que jamás buscaré nada fuera de ti, jamás besaré como te beso a ti, créeme, créeme, porque es tan fuerte lo que digo, Como lo es el sentimiento de un suspiro Como el frío que siente mi piel Sin abrigo, sin beso, sin ser Quiereme, como se quiere por primera vez Quiereme, quiereme para los restos de la vida Y quiereme, como se que tú lo hacías Y quiereme de noche, quiereme de día Quiereme, como se quiere por primera vez Quiereme, quiereme para los restos de la vida Y quédate, que me amas una mujer Quiereme, como se quiere por primera vez Quiereme, quédate para los restos de la vida Quiereme, como se que tú lo hacías Y quédate, que me amas una mujer Quiereme, como se quiere por primera vez Quiereme, quédate para los restos de la vida Y quédate, que me amas una mujer Y quédate para los restos de la vida Y quédate para los restos de la vida Un aplauso, ¿no? Gracias.